hola soy isabel suárez abogada especialista en género por parte de ideas y el día de hoy vamos a comentar de un tema muy relevante y actual en méxico que es la desaparición de niños y niñas adolescentes comenzaré por explicarles lo que es el marco normativo internacional a partir de este se va a crear lo que es el marco normativo nacional y es lo que es la convención interamericana e internacional sobre la desaparición forzada la convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer se da o la convención de la onu de los derechos del niño y lo que son llamadas las reglas de beguín que son las reglas mínimas de naciones unidas de administración de justicia de menores gracias a este marco normativo internacional se crea lo que es el marco normativo nacional comenzando con la ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares a su vez lo que es el sistema nacional de búsqueda de personas esta ley general va a crear dos protocolos el primero va a ser lo que es el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y el segundo que es el del que vamos a hablar hoy que es el protocolo adicional para la búsqueda de niños y niñas adolescentes estos dos protocolos van de la mano con lo que es el protocolo nacional de la lenta amber que va a ser en materia federal y el protocolo alba que va a ser en materia estatal el protocolo adicional para la búsqueda de niños y niñas adolescentes es publicado el 15 de julio de 2021 y contempla cinco tipos de búsqueda la búsqueda inmediata la búsqueda individualizada la búsqueda por patrones la búsqueda generalizada y la búsqueda por familias es importante resaltar la diferencia entre niño y niña adolescente niño y niña va a ser una persona menor de 12 años y adolescente entre 12 y 18 en caso de no tener certeza de la edad se considerará menor de 12 años cuál va a ser la búsqueda inmediata va a tener relación con lo que es el artículo séptimo de la ley general en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares es muy importante que se sepa que no se va a tener que esperar 72 horas que cuando una autoridad competente tenga conocimiento de la desaparición de una niña niño o adolescente ejercerá una búsqueda inmediata y le informará a sus familiares de lo que es la cartilla de derechos cuáles van a ser los ejes rectores que contempla este protocolo primero va a ser lo que es el interés superior del menor es un principio que va a tener tres vertientes la primera es un derecho sustantivo es un derecho también procedimental y el principio jurídico interpretativo que va a decir que cuando la ley o cuando una disposición jurídica admite más de una interpretación siempre se va a apelar y se va a hacer caso a la que tenga mayor protección para el niño o niña adolescente cuáles son otros ejes rectores el que es igualdad y no discriminación no podrá ser discriminado bajo ningún motivo el enfoque diferenciado el enfoque diferenciado tiene la finalidad de establecer si algún atributo de la persona desaparecida constituye un factor de vulnerabilidad asociado con su desaparición si este es el caso va a tener que ser considerado como línea central dentro de la búsqueda de este niño o niña adolescente la participación infantil siempre toda autoridad tendrá que tener en consideración la participación del menor y la presunción de riesgo se dará de manera presunta que este niño o niña adolescente se encuentra en una situación de riesgo y en una situación de mayor vulnerabilidad el enfoque del género permite extravesar un examen sistemático de las prácticas y roles de poder que podría estar sufriendo esta niña la protección contra toda forma de violencia todas las autoridades deberán de proteger al menor contra estas formas de violencia entendida está como el descuido el maltrato los tratos discriminación o cualquier explotación sexual o incluso violencia a través de las tecnologías y las comunicaciones a qué se refiere la otro eje rector la recuperación y reintegración social va a ser esta recuperación física y psicológica que va a tener que la autoridad ayudar al menor no solamente jurídica psicológica psiquiátrica y atención médica de manera inmediata agradecemos su atención y reiteramos que ideas agradece esta implementación del nuevo protocolo sin embargo todas las autoridades ministerios públicos federales y estatales deberán de tener conocimiento de este protocolo para poder ejercerlo y para que este grupo tan vulnerable como lo son niños y niñas adolescentes no se vea más afectado de lo que ha hecho dentro de un delito como es la desaparición forzada o la desaparición cometida por particulares